¡Suscríbete al canal! 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 ¿Cómo está tu bebé? ¿Cómo está? ¡Está bellísimo! No es para que yo sea su mamá. Pero cada día está más mono. ¡Míralo! El Extraño Mundo de Bienvenido ¿Aló? ¿Aló? Sí, soy yo Mírese, doctor Rialba Ya yo he hecho por usted todo cuanto he podido Lo siento, señor Torrealba, pero no puedo hacer más nada por usted Tiene usted que resignarse a su hipo o consultar a otro médico Adiós, señor Torrealba Y por favor, no me llame más ¿Sabes cuál es la mejor manera de hacer que los políticos se queden sin palabras? No Preguntándoles lo que piensan Buenas Disculpe, don Enés, pero tengo una mala noticia que darle ¿Qué pasó? Bueno, que mi gato se cayó del techo de mi casa y destrozó a su perro No puede ser Mi hijo, mi perro es un Doberman Sí, don Enés, pero mi gato es hidráulico Y se divertirá No puede ser 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 No puede ser